El movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, MAES, marchó este jueves de la Secretaría de Educación Pública al Senado de la República en demanda de mayor presupuesto para la educación. Los manifestantes consideran que la exclusión al ingreso a las universidades públicas del país es resultado, entre otras cosas, de una política de restricción al presupuesto educativo, de manera particular del que se destina a la educación superior. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Axel B. Hernández. Oye, Axel, ya habíamos platicado alguna vez en Plaza Santo Domingo. ¿No le resolvieron en aquella ocasión la demanda de lugares? Sí. En agosto de este año firmamos un acuerdo por séptimo año consecutivo que permitió que todos los compañeros que estaban participando en el movimiento y que habían sido rechazados por el examen ingresen este año ciclo escolar que está por comenzar a la UNAMO al Politécnico luego de haber cursado un año en otra escuela privada o en algún tecnológico. Sin embargo, tenemos claro que nuestra lucha no ha terminado porque nosotros como movimiento no queremos seguir saliendo cada año a la calle para pedir lo mismo, sino que nuestra demanda es que se aumente la matrícula de las escuelas, que se construyan nuevas instituciones públicas de educación superior de manera que se acabe con el problema de los rechazados. Y un pretexto que nos han repetido cada año en la mesa de diálogo para no aumentar la matrícula y para no construir nuevas escuelas es que no hay dinero para eso. Es por eso que ahora que estamos a unas semanas de que se apruebe la distribución del gasto para 2013, estamos aquí ante el Poder Legislativo para demandarles a ellos que aumenten el presupuesto a la educación. Los manifestantes informaron que lo que se busca es aumentar la matrícula en las universidades públicas, que se construyan nuevas universidades, que se mejoren los salarios de los profesores y la apertura de nuevas plazas, así como fomentar la investigación científica y tecnológica y el desarrollo artístico y cultural en la educación media superior. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.